Profesor, yo investigué sobre dos gráficas estadísticas. Yo averigüe sobre estas dos. Pero antes, profesor, de explicarles a dos gráficas, yo quiero que usted sepa que para hacer nuestras gráficas necesitamos nuestras tablas de frecuencia. Eso es lo primero que tenemos que saber, nuestras tablas de frecuencia. Y además necesitamos conocer la variable que vamos a graficar. Entonces, profesor, mira, dos cosas, ¿ah? Saber nuestra tabla de frecuencias y saber la variable que vamos a graficar. Si no, profe, no puedo hacer mi gráfica. Ahora, profesor, le voy a pasar a explicar la gráfica de barra. La primera que investigue, la gráfica de barra. Profesor, para hacer la gráfica de barra, ya le dije ya, necesitamos la variable. La variable, profesor, va en el eje X, es decir, es la línea horizontal, profesor. Y en la línea vertical, y en la línea vertical, y en la línea vertical, profe, va la frecuencia absoluta. Por eso necesitamos la tabla de frecuencias. Va la frecuencia absoluta, profesor. La frecuencia absoluta. Obviamente lo renamos. La otra gráfica, profesor, es la gráfica circular. Para hacer la gráfica circular, también necesito mis variables. Si no, no puedo graficar. Y para poder realizarla, puedo utilizar la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual. Puedo usar los porcentajes y dividir al círculo, profesor. Lo puedo dividir al círculo y así representar la cantidad específica de mi variable. Muy bien, profesor. Ahora póngame 20. Muy bien. Entonces, ya sabes que debes conocer dos cosas primero antes de graficar. La tabla de frecuencias, cosa que ya elaboraste seguramente, y la variable. Eso te va a permitir graficar. Ojo, ojo, en la gráfica de barras, por favor, no vayas a ponerle acá variable. No se le pone variable. Yo te lo estoy poniendo como indicación. Se pone el nombre muchas veces. Hora promedio de qué? De actividad física. De eso se coloca. Física. Muy bien. Y en la parte de acá, generalmente no se le coloca nada. Porque se entiende que ese y es, o ahí va, ahí va. ¿Qué cosa? La frecuencia absoluta. Los números de abajo que puedes observar. El cero y el tres. ¿De dónde salen? De aquí, de la actividad física. ¿No ves que esa es tu variable? Cero, tres. Coloqué. Luego, ¿quién coloqué? De tres a seis. Luego, ¿quién? De seis a nueve. Y por último, de nueve a dos. Y los valores que ves en la vertical, en la vertical, son los valores de la frecuencia absoluta. Mira, mira, mira. De cero a tres, ¿cuántos hay? De cero a tres hay tres. De cero a tres hay tres. Por eso coloqué ¿cuántos? Tres. De tres a seis, ¿cuántos hay? Hay diecinueve. Entonces, de tres a seis hay diecinueve. Por eso me fui hasta arriba. Y luego, de seis a nueve, dieciocho. Y así vas construyendo tu gráfico de barra. Ahora, en el gráfico circular, como ya mencionamos, se utiliza la frecuencia relativa porcentual. Muchas veces. Porque es porcentaje. Es más fácil entenderlo con porcentaje. Y esos valores colocamos. En los recuadros que estás en blanco, tú puedes colocar, por ejemplo, oye, el seis por ciento, mira, en el seis por ciento, ¿qué colocaría? ¿Qué colocaría? Colocaría, mira, fíjate, fíjate, de cero a tres horas. Colocaría de cero ¿a qué? A tres horas. Eso es lo que colocaría. En el celeste, en el celeste, en el celeste, que dice treinta y seis por ciento. Fíjate, en treinta y seis, treinta y seis. ¿Dónde está treinta y seis? Ubica treinta y seis por ciento. Aquí estaría. Colocaría ¿de cuánto? De seis a nueve horas. De seis a nueve horas. En el treinta y ocho por ciento podrías colocar, o tendrías colocar de tres a seis horas. Y en el veinte por ciento colocarías, obviamente, de nueve a doce horas. Muy bien. Ahí le colocas. Vamos a hacer un poquito más bonito. Recién está. Ahí. Además, muchachos, tienes que hacer algo especial. Toda gráfica debe tener un nombre. Entonces, tú le tienes que poner un nombre a esta gráfica, por ejemplo. Profe, ¿y qué nombre le colocamos? Dirás tú. Sencillo. Le colocas el nombre, la variable. ¿Qué estás queriendo medir? Estás mirando el tiempo promedio de actividad física semanal. Le puedes poner tiempo promedio de actividad física semanal. Eso le puedes colocar. Eso le puedes colocar como nombre. Toda tabla, perdón, toda gráfica debe tener un nombre. Esa es la característica de una gráfica. Por favor, no te vayas a olvidar. Vamos a ver si le ponemos de negrito para que sea mejor si en algún momento lo compartimos. Listo. Tiempo promedio. Debes colocarle nombre a la gráfica. Ok. Debes colocarle nombre a la gráfica. Ok. Debes colocarle nombre a la gráfica. Ok. Sí.